Buenas tardes, colegas que siguen esta clase de Metafísica a través de YouTube. Continuamos con nuestro curso de Metafísica 1 y seguimos con el tema de Schopenhauer. Estamos revisando el mundo con voluntad de representación de Arthur Schopenhauer. Y la clase pasada, veímos un recorrido muy general por los primeros dos libros y con ello, por las dos grandes ideas de Schopenhauer, los dos pilares de su pensamiento, digamos. El libro 1, grosso modo, está centrado en el concepto, el mundo es mi representación, ¿no? El mundo es lo que se me aparece, digamos, ¿no? No hay, dice, de una forma bastante poética, ¿no? Este, dice, dice, no hay tierra alguna sin ojo que vea, que, 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 no hay sol sin ojo que vea el sol ni tierra sin mano que toque la tierra, ¿no? O sea, el mundo siempre está en referencia a cómo se me aparece a mí, ¿no? Y el mundo, cuando digo el mundo es mi representación, estoy haciendo el mundo de representación de un sujeto que es a quien todo se le aparece, ¿no? Aquí Schopenhauer parece estar sin más reivindicando la posición kantiana, ¿no? Claro, veíamos con dos modificaciones, ¿no? Una, que Schopenhauer va a reducir las intuiciones puras y las categorías que en pocas palabras son la función sintética de la subjetividad en el proceso de la representación a lo que él llama el principio de razón suficiente que tiene varias expresiones cuatro en su, en su tesis doctoral, ¿no? La cuádruple raíz del principio de razón suficiente pero, grosso modo, se puede resumir a la idea a, eh, las representaciones tan relacionadas, ¿no? Es, es la la subjetividad quien ordena las representaciones como si estas estuvieran relacionadas, ¿no? Y la forma más obvia en que lo hace es en la relación de causalidad ¿no? La forma más común más bien en que lo hace es la relación de causalidad, ¿no? Eh, y además, ¿no? Que Schopenhauer va a extender esta interpretación del mundo de la subjetividad y representación a todos los seres vivos, ¿no? O sea, la representación humana tal vez sea la más compleja tal vez sea la que tiene una dimensión temporal más clara, ¿no? Que tiene una clara noción de pasado y futuro y de expectativa y demás y que además es capaz de una de, 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 posee razón o sea, es capaz de un nivel de abstracción en el que se asocian las representaciones se crean escenarios hipotéticos y demás pero, eh, eh, Schopenhauer va a creer que la representación al menos ordenada desde el principio de razón suficiente está presente en todos los seres vivos, ¿no? O sea, también en el perro, en el gato en la planta, ¿no? En la amiba hay algún nivel de representación, ¿no? El mundo se desaparece de alguna forma y esta forma o sea, no es sin más como es sino esta forma está ya eh, 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 categorizada, ¿no? El tema un poco que cerraba el, el libro dos el libro uno es si el mundo es mi representación esto quiere decir que este mundo es una ilusión es como un sueño solo es como se me aparece y no sé nunca al menos de la representación que hay detrás de este aparecer del mundo Schopenhauer contesta eh, 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 eh provocativamente sí la vida es sueño al final, ¿no? eh, 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 eh en realidad, ¿no? entre el sueño y la vigilia no hay más diferencia que una, eh, eh, concatenación causal distinta, ¿no? eh, eh, una continuidad distinta digamos, ¿no? pero en realidad el mundo desde la representación es una ilusión, ¿no? es solo lo que se me aparece y no lo que es con esta radical postura, ¿no? eh, eh, Schopenhauer salta al libro dos donde se pregunta, ¿no? ¿hay algo más que representación? eh, eh, eh el mundo a la subjetividad siempre se le aparece desde la periferia desde afuera, ¿no? la subjetividad siempre ve desde afuera al oente, ¿no? se le presenta justamente como apariencia, ¿no? digamos, pensemos eh, eh, eh usando la, la propia eh, eh, eh metáfora que él usa, ¿no? es como un castillo del que solo vemos las murallas, ¿no? y lo que hay adentro pues quién sabe, ¿no? eh, eh, eh y Schopenhauer se pregunta si hay alguna forma de acceder a este, a este fondo del mundo a esta, eh, eh sustancia del mundo digamos a, a, a la cosa en sí en pocas palabras al noumeno, ¿no? términos kantianos, ¿no? el mundo que se nos aparece en la representación es el mundo fenoménico que es cómo acceder al noumeno, ¿no? y entonces Schopenhauer da un genial argumento, ¿no? y dice eh, eh sin duda, ¿no? si el, si el, si el, eh si la subjetividad fuera simplemente eh, eh, eh una subjetividad eh, eh, eh sin más, ¿no? dice él una, una una cabeza de ángel alada nada más ahí flotando pues sí parecería estar por siempre excluida del mundo de las cosas, ¿no? o sea parecería solo poder acceder al mundo de las cosas desde fuera porque la subjetividad siempre está parada fuera en tanto subjetividad, ¿no? pero Schopenhauer dice la cosa es que no solamente somos subjetividad sino que somos una subjetividad encarnada o sea, una subjetividad con cuerpo y nuestro cuerpo además de ser el, 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 el el lugar donde nuestra subjetividad descansa es también el mismo una cosa, ¿no? y en virtud de que es el mismo una cosa hay al menos una cosa de la que tenemos un conocimiento doble dice, ¿no? eh vemos nuestro cuerpo como cosa su carácter de objeto entre los objetos lo vemos en relaciones causales cómo se mueve en el tiempo en el espacio cómo se relaciona con las demás representaciones ¿no? si te empujan te caes, ¿no? como si se cayera un maniquí o se cayera un librero ¿no? entonces es un objeto como cualquier otro objeto pero dice Schopenhauer cuando el cuerpo se mueve no solamente es un objeto que se mueve en el espacio el tiempo y las relaciones causales ¿no? sino que además de representarnoslo además de, 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 de intuirlo y ordenarlo a partir de la estructura de la representación también lo sentimos y a este sentir el cuerpo a este sentir el movimiento del cuerpo Schopenhauer le da el nombre de voluntad entonces dice Schopenhauer al menos en una cosa podemos ver dos perspectivas o tener un conocimiento doble de ella ¿no? la podemos ver como objeto de la representación como cualquier otro objeto pero también sentimos su, su cosi su carácter de cosa en sí su cosidad digamos y esa cosidad es esa sensación de movimiento y esa sensación de movimiento por no haber una mejor palabra habrá que llamarle voluntad y ahora dice Schopenhauer ¿no? podríamos ¿no? por argumento a la mejor explicación suponer que no solamente nuestro cuerpo tiene esta doble naturaleza sino que todo lo ente tiene esa doble naturaleza también ¿no? se nos presenta a la subjetividad como objeto pero detrás de ese objeto lo que hay es esta fuerza ¿no? que él denomina voluntad ¿no? hoy veremos más a detalle qué entiende Schopenhauer por voluntad en el libro cuarto queda claro por lo pronto que lo que sea que es la voluntad es lo otro de la representación ¿no? que todo el mundo es voluntad y representación se presenta como representación a la subjetividad y detrás de esta presentación fenoménica como representación es voluntad ¿no? y la voluntad decíamos es completamente distinta a la representación o sea en el campo de la voluntad no gobierna el principio de razón suficiente no hay causalidad no hay tiempo no hay espacio y en última instancia no hay individualidad ¿no? no hay individuación que sería la forma más simple digamos del principio de razón suficiente ¿no? nos creerá Schopenhauer ¿no? que los cuerpos que vemos ¿no? incluido el nuestro es una objetivación de la voluntad o sea la forma en que la voluntad se presenta como objeto dice él una idea muy sugerente en esta idea habla de una teleología del cuerpo dice lo que vemos como fauces como boca como estómago es hambre ¿no? lo que vemos y vamos a ver este ejemplo porque es muy poderoso lo que vemos como genitales en realidad es el impulso sexual ¿no? y podríamos lamentar lo que vemos como garras lo que vemos como pelaje en realidad es el deseo de supervivir de supervivencia ¿no? el instinto de supervivencia ¿no? que se presenta como estos objetos ¿no? y piensa esta idea curiosa ¿no? lo que vemos como estómago es de hecho el hambre ¿no? es la objetivación del hambre que sería una expresión de la voluntad digamos veíamos y esta objetivación de la voluntad tiene distintos niveles ¿no? o sea va desde el cuerpo humano que ya sabemos que tiene estado de naturaleza pero podemos suponer que se extienda a todos ¿no? al reino animal a las plantas y eventualmente al mundo inorgánico ¿no? o sea y entre ellos hay una relación de microcosmos y macrocosmos muy interesante si la voluntad ya dijimos que no participa de ninguna forma de principio de razón suficiente o sea no tiene ningún tipo de causalidad de tiempo de espacio o de individuación esto quiere decir que solo hay que no hay muchas voluntades no hay una pluralidad de voluntades es una misma fuerza que tiene muchas expresiones más bien o si va a usar esta palabra ¿no? o sea y hay niveles de objetivación de esta misma fuerza ¿no? entonces no es que todos tengamos una parte de la voluntad sino esta fuerza está presente en todos ¿no? en cada quien está toda la voluntad digamos ¿no? en el microcosmos se contiene el macrocosmos ¿no? todo está como dice gen pantainai ¿no? o sea todo es uno decía Heráclito ¿no? o sea todo es voluntad ¿no? y esta voluntad se expresa en distintos niveles ¿no? que decíamos va desde el mundo inorgánico hasta el ser humano ¿no? el mundo el reino vegetal el animal y el ser humano ¿no? el mismo impulso que lleva a la planta a buscar el sol y a crecer y extender sus hojas hacia la ventana es el mismo impulso que lleva al perro a buscar en la basura que lleva al gato a cazar a la paloma veremos es el mismo impulso que lleva a la paloma a escapar del gato el mismo impulso que lleva al ser humano a buscar comida trabajar por ejemplo como el caso de su servidor ¿no? o a buscar pareja sexual ¿no? y es el mismo impulso que lleva al río a mantener su cauce ¿no? veremos más adelante ¿no? pero adelantémonos un poco para aclarar esta cuestión ¿qué quiere la voluntad? vivir ¿no? es la voluntad de vivir pero dice él voluntad de vivir es un plenasmo porque la vida es voluntad entonces podríamos decir que es la voluntad de vivir es lo mismo que decir la voluntad de voluntad o la vida que quiere vivir ¿no? digamos ¿no? por eso él dice no digamos voluntad de vivir porque es un plenasmo porque la voluntad la vida es la voluntad entonces la voluntad solo se quiere así perpetrarse mantenerse en el ser digamos ¿no? y por eso el río se mantiene en su cauce y por eso el león persigue a la cebra y la cebra corre del león y el y la amiba se retrae cuando el ácido del estómago avanza y todos están movidos por esa misma fuerza piensa Schopenhauer ¿no? dos cuestiones más ¿no? para cerrar esta redondar esta cuestión ¿no? como mencionamos el ejemplo de la cebra y el león ¿no? esto quiere decir que la voluntad está en conflicto las objetivaciones de la voluntad están en conflicto la voluntad está en conflicto consigo misma en sus objetivaciones ¿no? o sea el león quiere vivir y por eso persigue a la cebra la cebra quiere vivir la misma voluntad y por eso huye del león pero en estas objetivaciones diversas que se presentan a la representación esta voluntad se presenta en conflicto ¿no? y esta es una de las bases de una noción que espero sea clara al final de la clase de hoy que es el pesimismo de Schopenhauer ¿no? ese es el 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 estamos empezando a ver los componentes del pesimismo de Schopenhauer ¿no? entonces todo es voluntad y esa voluntad está en conflicto consigo misma ¿no? en su deseo de vivir la vida misma entra en conflicto ¿no? y bueno el ejemplo no puede haber más claro ¿no? o sea la cebra quiere salvar su vida y por eso corre el león quiere salvar su vida y por eso persigue a la cebra es el mismo impulso que mueve a los docentes pero se presenta en conflicto ¿no? y obviamente la satisfacción del de uno será la desgracia del otro ¿no? y otra cosa ¿no? que si la voluntad está exente al principio de razón suficiente sobra decir que es infinita no tiene tiempo y que además no va a ningún lado ¿no? esta es una idea que veremos después parece que prácticamente Nietzsche calca de Schopenhauer ¿no? la negación de la teleología del mundo en última instancia ¿no? el mundo no va a ningún lado dirá Nietzsche lo veremos en un par de clases provocativamente si el mundo tuviera un fin ya lo hubiéramos alcanzado no hay más ¿no? si el mundo tuviera un fin ya lo hubiéramos alcanzado lo mismo piensa Schopenhauer ¿no? la voluntad es a telos sin fin no va a ningún lado es lo que es eternamente desde el inicio de los tiempos hasta el fin y más allá porque ni siquiera tiene tiempo ¿no? el tiempo es parte de la ilusión de la representación pero de hecho esta fuerza es siempre la misma ¿no? y no va a ningún lado y con ello no tiene un porqué no tiene ninguna meta ni fin y esto veremos otro componente del pesimismo de Schopenhauer ¿no? que la voluntad no tiene fin este este anhelo de la voluntad este anhelo de vivir ¿no? que será claro en el libro 4 no termina no termina nunca ¿no? nunca encuentra sosiego al menos un sosiego duradero ¿no? siempre quiere la voluntad quiere y ese querer nunca se sacia ¿no? con estos dos componentes ¿no? el mundo como representación como se presenta la subjetividad y el mundo como voluntad que descubrimos a partir de esta reflexión sobre la propia corporalidad son los dos pilares del pensamiento de Schopenhauer ¿no? y ahora el libro 3 y el libro 4 van a volver sobre los temas de estos dos pilares ¿no? y sobre todo digamos sobre sus límites ¿no? ya vimos qué es la representación ya vimos grosso modo qué es la voluntad ahora vamos a pensar hacer una cierta topología de la representación y una topología de la voluntad ¿no? ¿no? ¿eh? 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 ¿cómo se 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 desarrolla el campo de la voluntad y el campo de la representación ¿no? y particularmente veremos que en ambos textos lo que se busca es bordear sus límites ¿no? hasta dónde llegan estos dos campos ¿no? empecemos por el libro 3 no no descansaré mucho porque el que me interesa más es el 4 pero es interesantísimo y vale la pena bueno revisar ¿no? libro 3 segunda consideración de la representación ¿no? el mundo con representación segunda consideración perdón ¿no? en este libro ¿no? el tema va a ser ¿cuál es el nivel más profundo digamos más cercano de la representación el nivel de la representación que es más cercano a la voluntad el nivel más ínfimo de representación donde hay menos representación ¿eh? ¿eh? ¿dónde encontramos esa piedra de toque ese límite entre representación y voluntad ¿no? ¿dónde la representación bordea toca la naturaleza de la voluntad o se acerca lo más posible a la voluntad ¿eh? y aquí Schopenhauer va a ser una este un 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 hermanamiento muy interesante inspirado evidentemente en Schultz ¿no? en su maestro Schultz ¿de qué va a ser entre Kant y Platón dice Kant y Platón tenían una idea muy parecida ¿no? ¿qué son este lugar donde se tocan voluntad y representación él le llama es el campo de las ideas platónicas ¿no? vamos a leer algunos pasajes ¿no? sobre ideas platónicas para para que sea un poco claro el concepto ¿no? aquí está segunda consideración voy a ir leyendo del parágrafo 30 y 31 saltando un poco para ilustrar la versión de la idea platónica dice en esos niveles en esos niveles reconocemos ya las ideas de Platón en tanto que esos niveles son las especies definidas o las formas y propiedades originales e inmutables de todos los cuerpos naturales tanto orgánicos como inorgánicos al igual que también son las fuerzas universales que se revelan según las leyes de la naturaleza de ahí que si las ideas deben tomarse deben tornarse objeto de conocimiento esto es sólo por acontecer al suprimir la individualidad en el sujeto cognoscente para nosotros la voluntad es la cosa en sí mientras que la idea es la inmediata objetivación de esa voluntad en un determinado nivel la idea platónica entonces dice él es la objetivación inmediata de la voluntad la forma más cercana a la voluntad que adopta la representación digamos otra vez aquí veremos un tema que la semana que viene les va a sonar mucho a la obra temprana de Nietzsche y va a identificar Schopenhauer esta 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 como la idea platónica porque la idea platónica dice él porque las ideas los eidos las formas están están fuera del tiempo fuera del espacio y fuera de las relaciones causales Platón este último no es tan claro pero pensemos en la idea de caballo no no es este caballo no es aquel caballo que nació y creció y le pasaron muchas cosas la idea de caballo abstracta no está más allá del tiempo más allá del espacio piensa Schopenhauer que la única razón por la que esta idea participa de la representación es porque es una idea específica y entonces está trazada por el principio de individuación caballo entonces es la forma más inmediata de objetivación de la voluntad no porque ya no está fuera del tiempo fuera del espacio fuera de la causalidad pero sigue estando en el principio gobernada por el principio de individuación y con ello sigue siendo una forma aunque sea ínfima de representación otro caso que propone Schopenhauer ya vimos son las leyes naturales o sea la gravedad está más allá del tiempo más allá del espacio bueno hoy en día se podría cuestionar esto de que la gravedad está más allá del tiempo la física moderna supone que tal vez la gravedad empezó con ciertos acontecimientos cósmicos el Big Bang o lo que sea tal vez no sabemos porque bien ahí sabe por qué hay gravedad cómo es que la gravedad funciona sigue siendo un misterio sabemos que existe en lo macro pero no es claro que la provoca a nivel subatómico si es una especie de fuerza que no hemos descubierto en el átomo o dentro de las partículas subatómicas en fin fuera de esta disresión de mi poco conocimiento de física contemporánea contemporánea en los últimos 100 años las fuerzas naturales el magnetismo la gravedad el caballo la propiedad de espacio de tiempo ella misma está fuera del tiempo ella misma está fuera del espacio ella misma está fuera de relaciones causales dice Schopenhauer y ya nos dijo el acceso a las ideas requiere un conocimiento especial un conocimiento en que el sujeto las ideas suprimen la individualidad de los entes particulares no este caballo o aquel caballo el caballo en general la idea platónica de caballo pero también suponen la supresión de la individualidad del sujeto cognoscente veremos esto que significa dice en 31 Schopenhauer dice en paráfro 33 normalmente el conocimiento está al servicio de la voluntad o sea conocemos digamos la representación nos sirve para reproducir el querer de la voluntad o sea en otros términos sabemos sabemos de las cosas en virtud de para qué sirven a nuestro querer o qué queremos de ellas o sea yo veo la manzana para comérmela yo veo este el el sol el sol y pienso en que vamos a poner unos paneles solares y ya no vamos a estar en luz o sea siempre pienso que esta voluntad tiene un poco esta idea vamos a hacerlo un ejemplo chusco que siempre ayuda a que se graben estas cosas como de mentalidad de tiburones todo es para algo todo es para para saciar mi querer yo quiero esto y voy a hacer obtenerlo así y así y así entonces la voluntad siempre anda alimentando el querer pensemoslo y pensemos en la banda bisnera así como y esta chamarra vale para venderla y le voy a sacar un varo y luego con ese varo voy a comprar tres chamarras y las voy a vender como ese tipo de idea la voluntad la este la 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 representación el conocimiento está al servicio de la voluntad normalmente pero esto vamos a ver dos casos de conocimiento que no se no es regido por la voluntad no veremos aquí el primero y es justamente el el caso de la de la idea las ciudades platónicas como están fuera de toda relación causal conocerlas no afecta en mucho no tienen muchas consecuencias pero las contemplamos la forma de que accedemos a ellas es a través de la contemplación y esta contemplación supone un olvido del yo o sea de mis necesidades inmediatas y me convierto a la vez que contemplo este puro objeto de la representación que es la idea platónica me convierto en un puro sujeto representante ya no estoy pensando en para qué me sirve o hay que tengo hambre o no sé qué vamos a ver este ejemplo da un ejemplo de estos Schopenhauer tal vez cercano estamos en parágrafo 35 dice quien se ha abismado y perdido en la intuición de la naturaleza hasta el punto de seguir existiendo tan solo como puro sujeto cognoscente se percatará de que justamente por ello él es en cuanto tal la condición o sea el portador del mundo y que toda la existencia objetiva porque ésta se presenta ahora como dependiente de la suya entonces usamos el ejemplo primero tal vez de la contemplación de idea platónica más clara la naturaleza quien ha contemplado un atardecer o los volcanes bellezas de la ciudad de México o la chinampa entonces la ves y dices wow la naturaleza o sea no ay mira qué bonito volcán ay mira qué bonito la nievejita la naturaleza y no te sirve de nada o sea no estás pensando en ay está re bueno para construir unos terrenos unas accesorias estás nada más contemplando la naturaleza que bella es la naturaleza y pierdes su individualidad de tanto que ya no estás preocupado por tus cosas y sacas este objeto también sale fuera de todas sus relaciones causales y se convierte en una idea platónica ya no es esta montañita que está en relación con estas y la agricultura y naturaleza y el gobierno y la historia y todo solo es la naturaleza por ejemplo la montaña y dice Schopenhauer y el ejemplo más claro de esto tal vez con esto sea un poco más claro dice pero qué tipo de conocimiento examina propiamente esa esencia del mundo que persiste al margen independientemente de toda relación ese verdadero contenido de su fenómeno de sus fenómenos que no está sometido a cambio alguno y que por ello es conocido con idéntica verdad en cualquier tiempo en una palabra qué tipo de conocimiento examina las ideas que son la inmediata y adecuada objetivación de la cosa en sí de la voluntad ese tipo de conocimiento es el arte la obra del genio no sé si con esto ya empieza a ser más claro la noción de ideas platónicas ¿no? ¿dónde vemos claramente ideas platónicas? en las artes lo que logra el genio piensa Schopenhauer es abstraerse al menos durante un momento de sus necesidades apremiantes inmediatas y poder plasmar en una obra la idea platónica ¿no? o sea la luz por ejemplo ¿no? yo este recordaba ¿no? hablando sobre una pieza que recientemente se hizo aquí en México ¿no? creo que en la esmeralda hicieron esta pieza ¿no? que era una ventana que dibujaba unos cuadros en la pared pero solo cuando le daba la luz ¿no? o sea dependía de la luz y un poco la idea era que era una pieza que lo que mostraba era la luz ¿no? la luz del sol es una pieza muy compleja de instalar porque requería un ángulo X y Z ¿no? pero está este tema ¿no? logra el artista el genio sin aludir a quien lo haya hecho ¿no? mostrar en este objeto singular la idea ¿no? la luz el sol ¿no? y esta idea platónica ¿no? está separada de toda relación ¿no? y ese es el tema del arte ¿no? las artes buscarían sustraer sus objetos de sus relaciones cotidianas y dejarlos descansar en sí mismos ¿no? presentarlos no como objetos singulares sino como ideas platónicas ¿no? o sea recordemos aquí por ejemplo digo obviamente estamos un siglo antes ¿no? pero una de las ideas típicas de surrealismo es la ruptura de la ración significante y significado ¿no? dejar al significante descansar en sí mismo ¿no? eso es un poco eso es lo que intenta el arte según Schopenhauer ¿no? expresar la idea platónica ¿no? ahora claro dice Schopenhauer todos en algún nivel podemos sustraernos de nuestros lazos cotidianos y descansar como una subjetividad pura delante de una idea platónica ¿no? y eso es justamente la apreciación del arte ¿no? este ejemplo es muy bueno ¿no? y muestra el genio de Schopenhauer ¿no? somos capaces todos de algún tipo de contemplación abúlica bien sea de un paisaje muy hermoso de un árbol de una montaña quizás de una pintura de una escultura de una pieza musical de una obra de arquitectura de una película no sé ¿no? la puedes contemplar y decir oh ¿no? eh 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 lo que sea ¿no? este no sé piensa en cualquier pieza que les guste ¿no? una obra de literatura por supuesto ¿no? y dices wow ¿no? y la disfrutas ¿no? digamos ¿no? dice Schopenhauer disfrutas porque te sustrae de tu mundo ¿no? o sea te saca de tus necesidades causales y por un segundo solo estás en presencia de el caballo ¿no? no sé por qué siempre que doy esta clase pienso en el caballo de Lynch ¿no? en Twin Peaks ¿no? pero imagina así el caballo blanco ¿no? así o el caballo ¿no? y lo disfrutas ¿no? pero dice Schopenhauer ¿no? decía esto me gusta pero no todos podemos hacerlo al mismo nivel ¿no? el que más puede abstraerse descansar en la contemplación abúlica ¿no? o sea sin querer ¿no? es este es es el genio ¿no? y que es por eso es capaz de hacer arte ¿no? porque es capaz de ver lo que todos decía decía este un comediante que me gusta mucho George Carlin ¿no? decía yo soy un comediante profesional ¿no? y uno de mis trabajos es recordarte cosas que tú ya sabías pero que se te olvidó que te daban que no te dieron risa la primera vez que la supiste ¿no? o sea y me parecía una idea muy interesante ¿no? como no te voy a decir algo nuevo ¿no? entonces te voy a contar ay mira como son los aviones ¿no? ay que chistoso que te dan unos que no puedes abrir ¿no? o no sé ¿no? la idea es como eso que ya te pasó tú ya lo has vivido pero te olvidó reírte la primera vez que te pasó ¿no? entonces eh 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 volverte a mostrar el mundo sería digamos la la creciera artista ¿no? mostrártelo desde esta perspectiva de la idea ¿no? y todos en algún nivel participamos de esta capacidad que es justamente la capacidad de contemplar ¿no? de la precisión estética podríamos decir ¿no? pero eh eh dice Schopenhauer pues no todos podemos ni podemos siempre ¿no? entonces justo cuando la voluntad no logramos eh 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 esta contemplación abúlica la voluntad se cuela y se presenta el tedio ¿no? yo siempre pienso ¿no? imaginen esta experiencia infantil ¿no? en que nuestros papás o la escuela o cualquier persona eh con una sensibilidad del siglo XIX ¿no? eh creía que que era necesario que los niños se introdujeran en las artes entonces llevaban a la sala en ese igualcóyota que viéramos este lo que sea ¿no? y ahí iba uno con su escuela ¿no? ¿y qué pasaba? pues te aburrías ¿no? te aburrías y empezás a romper el programa o a fantasear sobre las caricaturas que habías visto soy un niño de los 90 discúlpenme ¿no? son mis experiencias ¿no? o a pensar el que quería así andar patenta con tus amigos cuando acabara esto o lo que sea ¿no? o a imaginar lo que sea ¿no? te aburrías ¿no? porque no lograbas salir de 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 tus quereres constantes ¿no? y descansar en la pura contemplación ¿no? claro aquí podemos leerlo desde una perspectiva elitista ¿no? en que habría gente incapaz de disfrutar el arte o algún nivel o desde una perspectiva más balanceada y decir que a veces no podemos y a veces sí podemos ¿no? o sea contaba este ejemplo está en una querida profesora que mencionaba apenas Maite Muñoz lo dijo hace muchos años y yo lo tengo muy grabado ¿no? decía que una vez ella es este española ¿no? de origen y contaba ¿no? que una vez estaba con su papá y su papá es campesino ¿no? y le dijo ¡ay qué bonito está el sol! ¡qué bonito está el sol! ¿no? el clima y el papá le dijo sí vamos a tener tantas toneladas de zanahoria o de lo que sea ¿no? y ella decía ¡qué sorprendente! ¿no? o sea yo veo el sol pues a lo güey ¿no? o sea como pues sí qué bonito ¿no? qué bonito está el día soleado qué bonito ya ¿no? y él lo ve en esta relación de quereres ¿no? o sea como que eso va a producir la agricultura que haya más lo que sea ¿no? entonces el tedio se presenta en estos casos ¿no? en que no logramos y la voluntad se cansa de no tener que querer ¿no? de estar en el museo y que no hay que querer en ese museo ¿no? y no en vano ¿no? los museos muy hábilmente nos han dado cosas que querer ¿no? por ejemplo los espacios propicios para sacarse selfies ¿no? entonces ya hay algo que querer en el museo ¿no? es nada más ir a contemplar las piezas porque sea un placer contemplar las piezas si no sacarte una foto en ellas pues bueno ahí avanza un fin porque quién sabe si Panchito o Panchita va a ver mi historia en Instagram y bueno ya diga ay mira pues no es tan tan patán tan burro y también le gusta este Kandinsky o quien sea ¿no? este y entonces pues ya me dio una oportunidad ¿no? entonces ¿no? se ve me gusta este tema ¿no? el tedio en el arte ¿no? me parece una una explicación interesante y les digo ¿no? una explicación muy balanceada ¿no? no siempre logra uno esta contemplación abúlica ¿no? eh me gusta mucho el cine por ejemplo ¿no? quien no le ha pasado que ves una película y te das cuenta que no estás en el mood adecuado para verla ¿no? que no la estás apreciando que no la estás disfrutando y películas a veces que es justo por el 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 la disposición en la que estabas al momento de verla la disfrutas ¿no? te resuena ¿no? hay películas esta película es buena aunque a mí no me guste ¿no? y otras que al revés ¿no? esta película tal vez no es la mejor pero a mí me resuena mucho ¿no? eh eh no sé ¿no? eh ahí está ¿no? y a todos nos pasa ¿no? o sea simplemente no estamos en esa disposición a veces nos 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 sorprende ¿no? estás viendo y dices wow ¿no? me perdí en la película eh y bueno no va a pasar para pensar eh eh ya para para rematar ¿no? hablar de eh de algunos ejemplos de las artes ¿no? dice además de los obvios ¿no? quizás no sé la pintura de de recuerden un capítulo de los Simpsons cuando cuando Moe remodela la taberna de Moe y la vuelve como un este un una taberna posmodernista posmoderna ¿no? este y hay una este una pantalla que está con una imagen con una instalación de unos ojos ¿no? un ojo que parpadea y Homero dice así como ¿y este qué representa? los ojos ¿no? o sea más allá de esta imagen obvia ¿no? de pensar que la pintura representa el ojo ¿no? eh eh como las artes ¿no? presentan las ideas platónicas ¿no? eh eh ejemplos que da Schopenhauer ¿no? dice por ejemplo eh eh la propiedad de belleza ¿no? o sea en una pieza no sé por ejemplo una escultura ves la belleza ¿no? ves la naturaleza ¿no? es el ejemplo de de Serré ¿no? de la pintura de Goya ¿no? en la que están dos dos peleando y se está tragando el lodo ¿no? dice por prioridades bien esa la naturaleza ¿no? dirá un siglo poco más de un siglo después eh Heidegger ¿no? en el en el origen de la obra de arte ¿no? las botas de la campesina todos tenemos botas ¿no? pero hasta que no las ves descansar en la pintura de Van Gogh no no despiertas a ver todo lo que hay en unas botas ¿no? eh eh la bota le permite al al utensilio descansar como utensilio ¿no? y no quedar perdido en este plexo de referencias cotidiano en que ni siquiera la vemos ¿no? eh 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 uso un ejemplo genial que es la arquitectura ¿no? dice la arquitectura muestra el espacio y este ejemplo me gusta mucho piensen y no quiero eh 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 charlimón sobre las heridas porque ustedes no lo han disfrutado mucho ojalá un día esta pandemia nos deje que lo disfruten más y mejor que nosotras y nosotros nos tocó eh eh pero por ejemplo el tatami de abajo de eh 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 filosofía ¿no? o sea de las de las islas donde están las columnas ¿no? eh eh uno se para ¿no? estás así ahí sentado en las escaleras donde hace 700 años venían quesadillas ¿no? y ves así desde la escalera ese ese gran pasillo ¿no? de columnas que se abre hasta derecho y que llega hasta economía ¿no? y ves el espacio ¿no? o yo recuerdo haber visto las islas y decir ves el espacio ¿no? sabes mira ¿cuánto espacio? no sé ¿no? pero o sea el punto es ese ¿no? la arquitectura presenta esta idea platónica el espacio ¿no? eh dice la música presenta el tiempo ¿no? ya hay muchos trabajos sobre tiempo y música en la filosofía posterior eh 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 la jardinería dice presenta el mundo vegetal ¿no? la condición del mundo vegetal ¿no? aquí recordé mucho la idea de los jardines japoneses ¿no? particularmente aquellos conectados al budismo ¿no? que la idea es que son jardines que deben de mostrar las estaciones ¿no? o sea que estén dispuestos de tal forma que aunque sea artificialmente parezcan eh 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 salvajes ¿no? o sea los árboles con las ramas enredadas y que se deje ver todas las estaciones como pasan ¿no? o sea no son nada más piezas ¿no? tiene que verse cómo se marchitan las hojas cómo se caen las hojas y quedan los árboles pelones y luego crecen ¿no? entonces es una experiencia del mundo vegetal ¿no? diría Schopenhauer ves el mundo vegetal en la jardinería ¿no? y el mundo vegetal y ver el mundo vegetal en última instancia es ver el funcionamiento de la voluntad ¿no? eh eh la escultura ¿no? dice muestra al el cuerpo humano ¿no? y ya vimos la implicación del cuerpo humano ¿no? que presenta este doble conocimiento ¿no? pensemos en estas clásicas culturas griegas tardías ¿no? que tienen tan clara eh movilidad ¿no? que casi sentimos ¿no? el movimiento que traen implícitos ¿no? o sea las las telas sobre las manos ¿no? los gestos las venas ¿no? y podemos sentir esa corporalidad ¿no? eh 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 por ejemplo hay un tema siguiendo eh 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 sé que es un tema delicado y que los manuales de género de la universidad aconsejan que cuidemos pero son ejemplos muy buenos y que además son de Schopenhauer ¿no? eh eh y bueno ¿no? lo que sea me perdonarán colegas eh eh el tema de los genitales ¿no? un uno uno de los cánones en la escultura griega y luego romana ¿no? va a ser la conexión entre los genitales o todo masculinos y la prudencia ¿no? entonces eh 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 se suele representar tanto en la escultura como en la pintura eh sobre todo al pene flácido ¿no? eh 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 ¿por qué? porque pensamos en el David el ejemplo paradigmático ¿no? porque eso simboliza la 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 contención ¿no? o sea David no está arrebatado por el deseo sexual y en cambio el pene de por ejemplo del macho cabrío ¿no? de 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 sileno bueno de no de pan más bien ¿no? siempre se pinta erecto ¿no? porque es una deidad voluptuosa ¿no? o sea llevada por el deseo ¿no? entonces pensemos ¿no? como en la escultura vemos el deseo vemos la prudencia ¿no? la contención o la no contención ¿no? eh 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 y bueno finalmente usa en la literatura por ejemplo dice vemos el carácter ¿no? les leo ya para rematejar en paz este este el libro 3 ¿no? eh del parágrafo creo que es el 45 mmm ah dice claro el eh la la no me vale la pena la cita ¿no? la literatura busca presentar el carácter o sea la forma en que la voluntad es objetiva en cada uno ¿no? o sea al valiente al prudente al al la persona voluptuosa a la persona este aceta ¿no? es que de la literatura ¿no? los caracteres las formas de ser ¿no? digamos ¿no? eh eh el loco ¿no? eh todo tipo de personajes decía este eh eh termino con dos ejemplos el libro 3 ¿no? y entramos ya de lleno al 4 ¿no? ¿no? dos ejemplos un ejemplo eh de mi querísima eh 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 colega Michelle ¿no? eh maestra de español ¿no? y es un ejemplo muy bello para explicar la poesía decía el arte del poeta está en contarte algo que le pasó de tal forma que sea significativo para cualquier persona ¿no? o sea ¿cómo es posible que un poema que un poema de amor hecho a una persona del siglo 15 sigue siendo significativo en el siglo 21 porque algo logró decir el poeta o la poeta que sigue siendo este eh eh expresó este carácter ¿no? digamos o incluso la idea misma de amor tal vez ¿no? y entonces queda esta trastemporalidad ¿no? y otro ejemplo creo que ya lo he dicho pero aquí lo ilustra muy bien ¿no? de esta este caso ¿no? sobre la traducción del 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 I Ching al español ¿no? que la traductora este lo tradujo del chino al español y fue muy criticada en China por por cómo va a ser posible que una eh 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 con tanta eh eh tradición como el I Ching ¿no? y que no iba a poder entender sus matices ¿no? y ella usó una explicación que me pareció muy bella ¿no? dice el I Ching habla sobre los libros habla sobre los árboles y habla sobre los ríos y habla sobre las montañas dice yo soy de no sé de qué lugar España ¿no? y donde yo crecí había árboles y había ríos y había montañas entonces ya entiendo todo todo lo que dice el I Ching lo entiendo porque también donde yo vivo hay ríos y hay montañas y hay árboles ¿no? este no sé si van a entiendo esto redondo un poco la noción de idea platónica ¿no? en fin ¿no? ahora que hemos visto eh el libro 3 dedicado a eh eh la forma inmediata más ínfima de objetivación de la voluntad que es la idea platónica que está fuera del tiempo fuera del espacio fuera la causalidad y solo es parte de la representación por estar ser parte del principio participar del principio de individuación eh eh estas ideas y fuerzas naturales ¿no? que se presentan por antonomasia en el arte ¿no? eh vamos a entrar de lleno a un estudio de la voluntad ¿no? y es justamente el tema del libro eh cuarto ¿no? el libro cuarto si el libro tercero pensó los límites de la representación el lugar donde la representación se encuentra con la voluntad ¿no? eh el libro eh eh cuatro va a pensar la voluntad y sus y sus límites ¿no? y sus límites incluso bueno principalmente con la representación y luego incluso más allá de la voluntad y la representación ¿no? eh ah bueno algo más que decir antes ¿no? eh se me iba a pasar ¿no? la contemplación abúlica ¿no? la contemplación de las ideas platónicas piensa Schopenhauer en la medida en que no solamente separa al objeto de sus relaciones eh 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 inmediatas y va del individuo a la especie ¿no? también eh nos separa a nosotras y a nosotros de nuestro querer ¿no? entonces tiene un carácter eh eh subversivo ¿no? porque subvierte nuestra relación con la voluntad ¿no? y por eso dice tiene un el arte en tiene un carácter emancipatorio porque nos libera al menos por un momento del yugo de la voluntad ¿no? por un segundo no estamos preocupados porque ya no hay leche en el refri ya este eh eh no me alcanza para pagar la la renta ¿no? lo que sea ¿no? y estamos solamente anonadados perdidos en la idea platónica ¿no? el espacio ¿no? eh eh entonces en ese sentido tiene un carácter sublime ¿no? eso es lo que entiende Schopenhauer por sublime ¿no? que nos sustrae de las relaciones eh 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 de la coerción de la voluntad al menos por un momento ¿no? entonces veremos tiene algo de sagrado de sacro el arte ¿no? porque tiene este carácter de sacarnos ¿no? de la voluntad y veremos más adelante que tiene un carácter de gracia ¿no? eh pero bueno eso será claro al fin en fin entramos ¿no? con esta eh eh topología de la de la de la voluntad ¿no? que es el libro cuarto ¿no? vamos a a ir revisando aquí un poco más más este cuidadosamente los parágrafos ¿no? empezando por 53 53 empieza con una disgresión interesante ¿no? eh eh dice este texto eh eh podría entenderse como una ética ¿no? el error es que se ha pensado ¿no? que la ética es la filosofía práctica por excelencia ¿no? pues Schopenhauer no hay un no hay una cosa más tonta que decirle a la filosofía práctica ¿no? la filosofía su carácter es teórico siempre ¿no? dice además dice pues cuando se trata de valor o de o de la futilidad de la existencia allí donde está en juego la salvación o la perdición lo decisivo no son los conceptos rancios de la filosofía sino la esencia más íntima del propio hombre el daimon que le dirige y que él mismo ha elegido la virtud la virtud la virtud se aprende en tan escasa medida como el genio para ella el concepto es tan infructuoso como para el arte y solo sirve como instrumento aguardar que nuestros sistemas morales y éticos dieran pie a virtuosos nobles y santos sería tan descabellado como pretender que nuestras teorías estéticas forjasen poetas pintores y músicos hace un tiempo tuve un episodio que me recordó mucho a esto estábamos en un seminario y estaba con mi profesora mi profesora Rebeca Maldonado y mi querísimo colega y compañero de muchas trabajos filosóficos Sebastián Sebastián Lomeli Sebastián quien lo conozca sabe que es un esteta importante de la facultad un filósofo enfocado en temas de estética y estábamos pensando en hacer un evento no me acuerdo de que íbamos a un evento y dice Rebeca Sebastián hazte un cartel al fin que tú eres esteta ¿no? pues tienes la capacidad de hacer un cartelito bonito ¿no? y Sebastián un poco citando consciente o inconscientemente a Schopenhauer le dice no espérate ¿no? la estética me enseña el gusto o sea la capacidad de reflexionar y comprender el arte contemporáneo pero no de hacerla ¿no? y me pareció este recordar esto ¿no? esta frase siempre me ha gustado ¿no? esperar que los libros de ética hagan a la gente buena es como esperar que los libros de ética hagan a la gente genios ¿no? entonces Schopenhauer ese no es el tema ¿no? el tema ¿no? es este debe ser más bien este hacer un recorrido ¿no? sobre 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 qué es la voluntad ¿no? una ética de escribir los caracteres ¿no? la forma en que la voluntad se presenta y los los tipos de formas en que se se presenta o sea se manifiesta ¿no? la voluntad ¿no? es el objetivo de este texto hay una crítica ahí a la filosofía histórica interesante dice que es evidentemente una crítica a Hegel ¿no? pero termina diciendo lo que queremos aquí no es es avanzar hacia una consideración filosófica profunda ¿sabes Schopenhauer? que lo propiamente filosófico va a ser este texto el libro cuarto dice no sabemos ni en la dónde ni en la hacia dónde va el mundo ni por qué existe porque todas esas preguntas preguntan desde el principio de razón suficiente sino sólo por el qué del mundo es decir la que no considera las cosas según alguna relación tal como devienen o desaparecen en una palabra según una de las cuatro formas del principio de razón por el contrario la auténtica filosofía tiene por objeto lo que todavía resta tras eliminar el modo que considerar conforme a ese principio lo que se manifiesta en todas las relaciones más de suyo no está sometido a ellas la esencia del mundo que siempre permanece igual sus ideas entonces el tema de este libro digamos es una consideración del qué del mundo y es cuál es el qué del mundo la voluntad una cuestión teórica del qué del mundo parágrafo 54 continúa dice el mundo como representación se abre a la voluntad su espejo o sea la representación es un espejo de la voluntad la voluntad se reconoce a través de la representación porque nosotros mismos somos voluntad ¿no? nuestro cuerpo es voluntad pero esa voluntad se presenta y se reconoce a sí misma como representación entonces la la representación es un espejo de la voluntad en que la voluntad se reconoce a sí misma como decía Carl Sagan somos el universo conociéndose a sí mismo luego vendrá un tema complicado dice Schopenhauer entonces hay que entender que el individuo solamente existe desde la perspectiva de la representación dice desde luego vemos que el individuo nace y muere pero el individuo solo es fenómeno solo existe para el conocimiento sumido en el principio de razón cuyo alias es el principio de individuación de cara a este conocimiento el individuo recibe su vida como un regalo sale de la nada sufre merced a la muerte la pérdida de ese regalo y retorna a la nada entonces aquí empieza a Schopenhauer a decir los individuos están atrapados en un ciclo de vida y muerte y vendrá en este libro cuarto veremos las citas de filósofos occidentales de filosofía occidental desaparecer y el énfasis va a estar en citas de textos religiosos particularmente hinduistas aunque también vamos a ver aparecer algunos o bastantes autores cristianos bastante interesante dice los individuos estamos atrapados en un ciclo de vida y muerte dice por eso en la india las deidades principales se representan en la trimurti o sea la deidad de la creación Brahma la deidad de sostenimiento Vishnu y la deidad de la destrucción o reabsorción que es Shiva y además Shiva aquí aquí vemos un curioso error de interpretación que bueno podemos reconocer no dice el propio Shiva tiene el atributo del collar de calaveras y del linga del shivalinga ¿qué quiere decir esto? dice Shiva se simboliza tanto con el collar de calaveras como con el linga el shivalinga es una pieza interesante del culto a Shiva del culto a Shaiba en la india y es un dije pensemos imaginemos haciendo un parangón como la gente que usa dijes de cruces que trae una crucecita de lo que sea en el cuello en la india la gente trae un linga el linga si un occidental prosaico lo viera diría que es un pene es una escultura de un pene pero un Shaiba diría no, no, no es un pene es la fuerza productora de Shiva pero pero no es un pene bueno no lo que simboliza linga es la potencia creadora digamos en Shiva y a la vez dice Schopenhauer Shiva lleva el collar de calaveras realmente no es Shiva quien lleva el collar de calaveras si no es su consorte Kali una de sus figuras su consorte que es Kali la Kali danzante lleva un collar de calaveras y tiene se simboliza con un collar de calaveras y con una cabeza de Shiva degollada una pieza seguro la han visto típica del arte en la india el collar de calaveras simboliza el fin del lenguaje decía mi queridísima profesora Elsa Cross porque son 52 cuentas 52 cabezas y cada una simboliza una letra del del alfabeto sánscrito entonces simboliza el fin del habla entonces sería digamos dice la mitología india fusiona la imagen del nacimiento y la muerte porque reconoce esta conexión intínseca entre ambos momentos dice continúa pues a naturaleza no le importa este o ser individuo sino únicamente la especie por cuya conservación cuida con ahínco mediante el ingente exceso de semillas y enorme poder del instinto de fecundación y dice en cambio el individuo no tiene ningún valor para la naturaleza ni puede tenerlo dado que sus reinos son espacio y un tiempo infinito donde es posible un número infinito de individuos aquí yo siento que hay un problema en Schopenhauer ustedes denme su opinión que opinan de esto el individuo no es el tema principal de la naturaleza porque participa del principio de individuación es la especie pero que diferencia hay entre la especie y la idea platónica no participa también la especie de un principio de individuación y no sería entonces una forma también de representación porque la naturaleza descansaría en la especie no descansaría en la sola fuerza de vida parece que Schopenhauer cree que la voluntad solo quiere la preservación de la especie no del individuo pero bueno esta sí es crucial de aquí en adelante de Schopenhauer que a la voluntad no le importan los individuos sino la preservación de la especie dice el ejemplo más claro de esto es la planta dicen la planta en el fondo esta solo es la continua repetición del mismo impulso de su fibra más simple que se agrupa en hojas ramas es un agregado sistemático de plantas homogéneas que sostienen mutuamente cuya continua regeneración es un único impulso para satisfacer cabalmente este impulso asciende por medio de la escala gradual de la metamorfosis hasta convertirse finalmente en flor y fruto o sea pensemos en una planta y algunos tal vez han visto esta experiencia han visto cuando alguien corta un árbol y luego vuelvan a ser el árbol de ese árbol cortado se ve este ciclo o una planta que tengan en su casa hay plantas de temporada que por ejemplo florecen y no las regan y está la planta muy bonita y luego se marchitan y se mueren al punto que queda la maceta vacía pero supongo que uno se sigue echando agua y entonces la planta regresa entonces dirá Schopenhauer usa un ejemplo muy bello en una obra posterior dice Schopenhauer la mosca no muere la mosca nunca muere esta mosca o aquella mosca muere o sea una muere de un periodicazo otra muere de vieja otra muere en estas foquitos de luz ultravioleta o con las raquetas esas que le gustan a la gente o con el raido no sé pero la mosca no muere prueba de ello es que en mis 30 años de vida yo he sido acosado por las moscas al dormir y los mosquitos desde que tengo memoria hasta hoy el mosquito siempre ha estado ahí y seguro esta experiencia no es ajena o sea si leyera un texto del año 7 de la mosca que molestaba al que no podía dormir diría ay si es cierto la mosca ha vivido desde el siglo 7 obviamente esta mosca no no esta mosca vivió un día nada más pero la mosca la especie de mosca no se ha preservado no eh 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 continúa Schopenhauer diciendo el tiempo de la vida el tiempo de la voluntad es el presente no hay más solo se da en el presente ya sabemos que el pasado y el futuro dice que salen como un círculo existen en la representación pero la voluntad es solamente este acontecer del presente no dice la tierra da vueltas de día a la noche el individuo muere pero el sol brilla sin cesar en un eterno mediodía ¿no? o sea la voluntad está constante ¿no? eh eh se me pasó algo aquí está ¿no? se me ha pasado es mencionar esta cuestión ¿no? sobre la voluntad y la voluntad de vivir ¿no? de hecho la leo eh gracias a la adición del mundo de la representación desplegado a su servicio obtiene el conocimiento de su querer y de lo que sea aquello que quiere lo cual no es otra cosa que este mundo la vida justamente tal como existe por eso llamamos al mundo fenoménico su espejo su objetivación y lo que la voluntad quiere siempre es la vida dado que ella misma no es sino la presentación de ese querer de cara a la representación así viene a ser una y la misma cosa solo un plonasmo decir sin más la voluntad en vez de la voluntad de vivir ¿no? ahí está ¿qué es la voluntad? el deseo de vivir ¿y qué es vivir? desear vivir entonces la voluntad solamente se quiere a sí misma digamos ¿no? eh el individuo es un fenómeno ¿no? eh 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 luego viene este dice Schopenhauer ¿y qué hace la 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 ¿qué hace una persona ¿no? ¿qué hacemos cuando accedemos al conocimiento de la voluntad ¿no? reconocemos qué es la voluntad ¿no? vamos a ver un poco ese detalle después qué es la voluntad ¿no? pero ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿no? y ve Schopenhauer dos posibilidades ¿no? dice eh 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 finalmente este punto de vista llegarían muchos hombres si su conocimiento eh eh ahorita te doy la palabra ya termino esto y te doy la palabra daste recuerdo que está grabándose esto deja termino esto y ya finalmente finalmente este punto de vista llegarían muchos hombres si su conocimiento marchase al unísono con su querer es decir si estuvieran en situación de volverse transparentes consigo mismos al margen de aquella ilusión pues de cara al conocimiento este es el punto de vista de la afirmación de la voluntad de vida ¿no? eh la voluntad se afirma a sí misma significa que aun cuando a su objetivación esto es al mundo o a la vida le sea dada clara y cabalmente su propia esencia como representación este conocimiento no estorba en modo alguno su querer sino que esta vida así así conocida eh también es querida como tal por la voluntad tal y como la venía siendo sin el conocimiento en cuanto pulsión ciega solo que ahora lo es conscientemente de modo consciente lo es con conocimiento de modo consciente y reflexivo lo contrario de ello la negación de la voluntad de vivir se muestra cuando aquel conocimiento pone término al querer pues entonces los fenómenos individuales conocidos ya no actúan como motivos del querer sino que el conocimiento global de la esencia del mundo acercan acrecentando por la comprensión de las ideas ese conocimiento que refleja la voluntad se convierte en un aquietador de dicha voluntad y hace que este se anule a sí misma eh eh dice pero ambas emanan del conocimiento vital más no del conocimiento más no un conocimiento abstracto sólo expresable en palabras no un conocimiento vital que únicamente se debe expresar por los hechos y la conducta la palabra llegamos a un conocimiento la representación es el espejo de la voluntad y llega en nosotros a una posibilidad de un conocimiento vital o sea de que la voluntad se reconozca a sí misma en su esencia y frente a esta reconocida en su esencia se abren dos posibilidades o bien afirmamos la voluntad y continuamos en su proceso eh como lo hacíamos antes sólo que ahora conscientemente o bien la negamos y nos resistimos a su propia condición de querer ¿no? ese era el tema en adelante del libro perdón alguien quería hablar le escucho adelante solo reitero que está grabándose esta parte de la sesión es que me surgió ahorita la duda de o sea esta voluntad de vivir la estuve entendiendo mucho bueno todo este tiempo ahorita como quizás el instinto de supervivencia ¿no? pero también estoy pensando en que no se supone que la increíble habilidad de los humanos por así decirlo dizque es este que a través de la razón uno puede repensar y detener ciertos impulsos que llamamos como si fuera algo malo como estos impulsos animales ¿no? o estos impulsos carnales y lo que sea pero de cierta manera el reconocer ciertos estos impulsos estas pulsiones y que es ese reconocerlas nos ayude a repensarlas o a como evitarlas o lo que sea cuando eso de hecho ayuda en que no hagamos alguna cosa pendeja y nos matemos pues entonces el negar esa voluntad o bueno ese impulso de cierta manera está ayudando a continuar con la vida de esa voluntad ¿no? como o sea me parece raro como a veces si está bien bueno ahorita lo estoy entendiendo así ¿no? como de que a veces el no seguir al pie de la letra la voluntad de vivir y meterle tantita razón puede ser más benéfico para esa misma voluntad de vivir sí sí este tema que tocas va a ser lo crucial hacia el final de este libro ¿no? pero pensemos aquí una cosa ¿no? y aquí hay una conexión tal vez Schupper Schupper no lo explica tal cual pero sí lo podemos ver en Nietzsche como Nietzsche sí lo sigue más explícitamente y es que ellos no creen que hay una separación tan total entre instinto y razón ¿no? o sea la razón sería una presentación sublime o lo que sea o superior digamos del mismo instinto ¿no? o sea igual que la amiba se representa el ácido y por eso se contrae cuando el estómago genera ácido igual el ser humano se representa escenarios y conceptos y demás ¿no? ahora hay un tema ahí interesantísimo en Schopenhauer que es eso que pareciera que el ser humano es capaz de de reconocer la naturaleza del mundo de reconocer la naturaleza de la voluntad y intentar no jugar su juego digamos no querer ¿no? en pocas palabras ¿no? ir en contra del instinto ¿no? pero veremos como Schopenhauer muestra como muchos de estos casos de intentar ir en contra del instinto de hecho lo afirma ¿no? el parágrafo 69 justamente es sobre el caso del suicidio ¿no? y como el suicidio no niega la voluntad ¿no? pero pensemos eso ¿no? como la razón está conectada al instinto ¿no? pero si habrá un caso de lo que él llama el conocimiento transformado en que la representación es capaz de sobreponerse a la voluntad ¿no? y entonces confrontarse con ella ¿no? y ese caso es justamente lo acaban lo mencioné ahorita la negación de la voluntad ¿no? el conocimiento vital que nos da que tiene la voluntad de sí misma en nosotras y nosotros nos permite o bien afirmar la voluntad o sea seguir como estábamos y solo a sabiendas de la naturaleza de este mundo o bien negarnos ¿no? negarnos a jugar ¿no? pero sí ¿no? o sea este tema de esto que dice es muy cierto ¿no? a veces pareciera que la propia negación del instinto de supervivencia ¿no? puede incluso ser una forma de afirmación del instinto de supervivencia ¿no? Schopenhauer será este veremos cuestionará mucho nuestra capacidad de liberarnos de la voluntad ¿no? ahorita eso es justo el tema que sigue en paráfus 55 ¿no? pero antes de eso mencionar otra referencia importante ¿no? que hace aquí el ejemplo que da Schopenhauer en el 54 de la afirmación de la voluntad cita curiosamente a la Bhagavad Gita ¿no? la Bhagavad Gita es un texto sagrado de la India ¿no? que particularmente importante en las religiones en el culto a Krishna ¿no? procesoría de la vida de Krishna ¿no? y cuenta este un episodio ¿no? en que dos reinos iban a ir a una batalla ¿no? y eran dos reinos que siempre habían tenido lazos de amistad muy importantes incluso familiares pero por un conflicto X o Y se van a ir a la guerra ¿no? y entonces se van a ir a la guerra y y y y los dos reyes ¿no? se dividen ¿no? y y de un lado ¿no? se va pone Krishna todo su ejército y en el otro en el lado de Arjuna pelea pelea el propio Krishna ¿no? entonces está a punto de estallar la batalla no imaginemos ¿no? una batalla apoteósica ¿no? así los caballos vienen y y los elefantes ¿no? lo que sea ¿no? este una una batalla bien entendida ¿no? y entonces eh 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 Arjuna dice no espérate ¿no? hay que parar esto ¿no? podemos permitir que los hermanos vayan a guerra con los hermanos y y la fregada ¿no? y en 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 una versión de esto ¿no? Krishna le dice no Arjuna no entiendes que esto ya tiene que pasar que no puede ser de otra forma que es una una este eh 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 desviación una afirmación de tu ego pensar que tú puedes cambiar el porvenir ¿no? y le dice le dice Krishna ¿no? le dice si vieras las cosas con los ojos de un dios o sea con mis ojos verías que esta batalla ya está consumada no podría haber sido de otra forma ¿no? eh eh tú tienes la ilusión de que puedes afectarla pero en realidad solo puede ser como fue ¿no? y lo que hacer es afirmar este conocimiento ¿no? afirmar que esta guerra con su desastre ¿no? eh eh y es y es un pasaje me parece interesante ¿no? esta idea de afirmación de la voluntad de vivir ¿no? o sea reconocemos su carácter fatal incluso del que hablaremos ahorita ¿no? eh eh pero somos seremos capaces de aún así aceptarla ¿no? y es aquí ¿no? donde Schopenhauer y Nietzsche van a separar caminos ¿no? pareciera que mientras Schopenhauer aunque nunca lo haga explícitamente pero es clara su interés ¿no? va a a inclinar su interpretación hacia la negación de la voluntad Nietzsche apostará por eh eh la idea del eterno retorno o sea la afirmación de la voluntad de vivir ¿no? o sea eh la idea de que este mundo con todas sus desgracias con toda su miseria con todo su dolor sin ningún fin infinitamente podamos aceptarlo como es ¿no? y lo afirmemos ¿no? lo que Nietzsche nos pregunta si puedo decirle di capo si de nuevo a este mundo a pesar de todo lo terrible que es y que sepamos que ese dolor que esa miseria que los niños que mueren de hambre que eh 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 el cáncer el sida el 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 todo ¿no? eh la guerra ¿no? la la las adicciones todo que que no es para nada que no va a ningún lado que no tiene fin ¿somos capaces de decirle a este mundo si de nuevo o no? pregunta pregunta Nietzsche en el eterno retorno ¿no? de la idea de eterno retorno eh eh y recuerda bien este episodio de la vaga banquita ¿no? podemos ser capaces de decirle si a una guerra sabiéndase que de su ya sabiéndase su resultado en fin vamos a ver estos dos caminos de la afirmación y la negación de la voluntad ¿no? paráfro 55 va a abordar el tema de la libertad ¿no? dice eh eh se canso de dar por libertad las cosas que se determinan en sí mismas ¿no? o sea que desde sí mismas se determinan ¿no? entonces ¿dónde hay libertad? dice Schopenhauer evidentemente como en la voluntad no hay causalidad pues la voluntad es plenamente libre ¿no? es lo que es ¿no? nada la fuerza nada le causa hacer lo que es ¿no? entonces la voluntad es libre ¿no? dice los seres humanos somos libres y dice Schopenhauer en realidad las más de las veces no porque aunque creamos que somos libres ¿no? dice en realidad estamos eh movidos por eh motivos ¿no? eh eh y en un mundo que está completamente determinado por el principio de razón suficiente ¿no? por la causalidad es absurdo pensar que haya un ente que pueda ser libre ¿no? cual cosa dentro de este mundo pueda ser libre ¿no? entonces el ser humano no es libre ¿no? usa un ejemplo dice eh eh cuando decimos que el ser humano elige ¿no? que puede irse para acá o puede irse para allá lo decimos como cuando tomamos paramos un palo de escoba en la mano y no sabemos si va a caer para acá o va a caer para allá dice Schopenhauer en realidad si conociéramos todas las determinaciones del de las fuerzas que se ejercen sobre el palo y el aire y este y la inclinación y y y y no sé todo eso sabríamos sin lugar a dudas hacia qué lado va a caer el palo de escoba lo mismo con la conducta humana ¿no? usará Schopenhauer en los textos posteriores eh un 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 ejemplo interesante ¿no? dice por ejemplo tú crees uno cree que elige su pareja ¿no? tú crees que eliges con quien iniciar una relación pensemos claro salvedades Schopenhauer pensémoslos en su época por supuesto eh eh dice pero no sabes que en el libre decisión de dos personas realmente lo que hay es la voluntad de una tercera que quiere llegar a ser ¿no? diríamos en tus términos ¿no? o sea tú crees que te gusta X persona pero en realidad lo que pasa es que sus genes se complementan bien y se está afirmando en ese deseo entre ustedes eh una tercera voluntad que quiere llegar a ser ¿no? si estamos pensando en relaciones eh 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 heteronormadas ¿no? eh en esquemas eh muy tradicionales pero insisto pensemos Schopenhauer en su época claro ¿no? pero ahí está la 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 cuestión nosotros no somos libres ¿no? dice eh podrá llegar el momento ¿no? podría concebirse el momento en que la conducta humana fuera tan predecible como como un eclipse ¿no? eh si conociéramos todas las leyes ¿no? dice Schopenhauer solo hay un caso en que los humanos somos libres y es cuando de alguna forma nos extraemos del flujo de la voluntad cuando nos extraemos del flujo de la voluntad somos libres ya hablamos de un caso que es el caso del arte ¿no? o sea la contemplación abúlica nos emancipa nos libera al menos por un instante del influjo de la voluntad simplemente contemplamos no queremos nada ¿no? y otro ejemplo veremos es cuando el conocimiento es capaz de volverse en contra de la voluntad y sustraernos de ella ¿no? y es el caso justamente de la negación de la voluntad claro habría que decir incluso tal vez también de la afirmación de la voluntad ¿no? o sea podría pensarse que si de hecho este conocimiento vital ¿no? en que la voluntad se reconoce a sí misma en la representación y comprendemos el fondo de la voluntad y toda su naturaleza tan llena de sufrimiento y todo y decimos que sí también es una decisión libre ¿no? tal vez más claro cuando decimos que no ¿no? porque decimos que sí solo seguimos en ese flujo ¿no? pero el decir que no a la voluntad es un acto libre ¿no? y aquí es curioso como Schopenhauer parece apropiarse de un concepto propio de las tradiciones extremo orientales que es el concepto de libertad no como libre albedrío sino como liberación o sea como iluminación ¿no? como liberación pero de los lazos del samsara del mundo de muerte y resurrección ¿no? que es muy cercana la idea de nirvana de iluminación en las tradiciones de la India ¿no? entonces Schopenhauer cree que ahí somos libres cuando nos liberamos ¿no? de los lazos de la voluntad en este caso ¿no? pero fuera de ahí no somos libres ¿no? solamente tenemos de ilusión de libertad por ignorancia ¿no? vemos aquí como se acerca a esta opinión de Spinoza ¿no? continuamos con en 56 símbolos sobre el tema ¿no? es el conocimiento transformado el conocimiento de la voluntad puede motivar la voluntad desde la afirmación o puede aquietarla desde la negación ¿no? o sea cuando entendemos la toda del mundo podemos afirmarlo o negarlo ¿no? y aquí empiezan a aparecer los demás componentes los componentes del pesimismo de Schopenhauer ¿no? a partir de 56 ¿no? vamos a ver este un ejemplo de esto en parágrafo 57 ¿no? leo de parágrafo 57 ¿no? dice leo todo su ser se cifra en un querer y ambicionar comparables a una sed insaciable pero la base de todo querer es la menesterosidad la carencia o sea el dolor al que está relegado originariamente y a merced su esencia en cambio si le faltan objetos del querer cuando una satisfacción excesiva lo priva de ellos entonces lo invade un apavoroso vacío y un atroz aburrimiento su vida osida en un péndulo entre dolor entre dolor y aburrimiento dice más adelante pero el constante al constante anhelar que constituye la esencia de todo fenómeno de la voluntad solo alcanza en los niveles superiores de objetivación su primer y más universal fundamento manifestándose aquí la voluntad como un cuerpo vivo sujeto al férreo mandato del alimentarse y lo que da fuerza a este mandato es el hecho de que ese cuerpo no es otra cosa que la propia voluntad de vivir objetiva con esta necesidad el hombre se halla en el mundo abandonado a sí mismo con plena incertidumbre sobre todo salvo sobre su menestrucidad e indigencia los cuidados para conservar su existencia son tan ardos y se reciclan tanto cada día que por lo regular acaban por absorber toda la vida de los hombres a los cuidados por el sustento se añadirá enseguida una segunda esencia la de la propagación de la especie creo que algo está pasando a mis vecinos bueno no puedo hacer espero poderles ayudar en algo disculpen perdón continuo con Shopejauer para animar nuestro optimismo dice la vida de la mayoría se reduce a un continua lucha por la propia existencia con la certeza de que esa lucha acabará por perderse hay cosas en el chat vamos a leerlas antes de continuar no 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 sí sí bueno perdón está retomando el chat sí no o sea la mosca la especie mosca no y bueno aquí vemos los los componentes de el pesimismo de 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 este de Schopenhauer no vamos a a rematarlos y luego volvemos sobre él para entender a qué a qué nos referimos con o sea porque Schopenhauer es visto como un pensador pesimista qué significa qué hay detrás de esta de este mote no entonces 57 va a a a mostrar cómo la voluntad es un anhelo y ese anhelo es un anhelo que si la voluntad es querer ese querer nunca se sacia y que la vida se va a intentar saciarlo siempre pero que nunca lo logramos saciar es un querer sin fin y que este querer sin fin en los pocos lapsos en que llega a ser saciado a tal extremo que descansamos de él se convierte inmediatamente en aburrimiento 58 agrega toda satisfacción o lo que continuamente se llama dicha solo es siempre estricta y esencialmente negativa y por ende nunca es positiva en otros términos no que toda dicha solo es de naturaleza negativa no positiva que por ello no puede haber satisfacción y felicidad dudadera sino siempre solo alivio de un dolor o una carencia al que ha de seguir nuevo dolor o el abatimiento o también una vana añoranza y el aburrimiento o sea la dicha piensa Schopenhauer en la vida es solamente la ausencia de 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 anhelo es un breve lapso en la ausencia de anhelo va a dar un ejemplo vamos a adelantarnos un poco este ejemplo porque porque es lo está muy bien en Pararfo 68 ilustra muy bien este este punto dice comparemos la vida con un con un circuito circular plagado de brasas candentes y con algunos tramos frescos que habríamos de recorrer sin cesar a quien se haya sumido en la ilusión le consuela estos tramos frescos sobre los que se hallan justamente ahora o que va próximamente ante sí prosigue recorriendo el círculo pero quien atravesado el principio de individuación ve las cosas en sí y conoce por ello el conjunto deja de ser susceptible a tal consuelo se ve que todos los tramos y se sale del circuito bueno hasta aquí porque ya empieza a avanzar ahora pesimismo Schopenhaueriano porque Schopenhauer es pesimista ya vimos los componentes vamos a volver sobre ellos para pintar la imagen la cosa en sí la esencia del mundo es voluntad la voluntad todo es voluntad y todo lo que vemos es objetivación de esa voluntad y esa voluntad está completa en cada uno de los entes punto número uno todo es voluntad esa voluntad ha de entenderse como un anhelo un querer un querer que nunca se sacia la voluntad es querer es un barril sin fondo de querer y una vez que saciamos ese querer nace otro querer y otro querer y otro querer y cuando en los lapsos en que estamos completamente saciados esa falta de querer se vuelve inmediatamente aburrimiento quisiéramos querer otra cosa pero no tenemos que otra cosa querer la dicha en la vida suele entenderse como los pequeños lapsos de descanso entre los las brasas calientes en este ciclo eterno realmente dice la dicha tiene un carácter negativo es solo la falta de querer el ejemplo más claro de esto es el hambre amaneces y tienes hambre imaginemos idealicemos una caricatura del hombre primitivo entonces el hombre primitivo se despierta con apre y entonces sale a buscar algo que comer y este le duele su panza camina en un piso que hace que le duelan sus pies se quema con el sol se arriesga a accidentes a que lo ataque una fiera a envenenarse y encuentra después de mucho cansancio un pequeño sosiego en unas vallas que corta entonces corta estas vallas y las come y encuentra un sosiego durante un par de horas en que tal vez se sienta a descansar pero inmediatamente a las horas ya tiene hambre otra vez y otra vez sale a buscar la comida y otra vez pasa todas estas penurias y encuentra dichas son esos breves lapsos en que sacia su hambre pero hasta en esos lapsos en que no tiene hambre quisiera se aburre porque no tiene que hacer y la vida se le va en perseguir la chuleta como decimos en México poéticamente y que más claro que nos va a la vida en perseguir la chuleta eso piensa Schopenhauer y además este ejercicio es sin fin porque la voluntad es eterna entonces la voluntad el mundo es un querer que nunca se va a saciar y el último componente que va a aparecer hacia parágrafo eh eh si no me equivoco parágrafo cincuenta y nueve no eh es que en un balance siempre el 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 sufrimiento es superior al placer o a la dicha ¿no? ya lo vimos ¿no? o sea la dicha no es más que el descanso del sufrimiento el dicha la dicha no es tendría negativamente con relación al sufrimiento eh usa un ejemplo en otro texto Schopenhauer muy bello ¿no? bueno bello como ejemplo muy muy duro ¿no? dice un día vean a una a una fiera devorando a otra ¿no? pensemos en el león que devora a la cebra pensemos en el gato que devora al pajarito que devora al ratón en el perro que devora a la rata ¿no? sin duda ¿no? el león sacia su hambre ¿no? y encuentra un sosiego y ahora vean el dolor de la cebra si pusiéramos el dolor de la cebra y la dicha del león en una balanza ganaría el dolor de la cebra entonces en una balanza es más el sufrimiento que la dicha en el mundo siempre por esta condición deseante y más aún aún la dicha del león es futil están peleando mis vecinos válgame este en fin intentaré resistir a la tentación ¿no? pero entonces la dicha es superior al sufrimiento ¿no? y esto es sin fin ¿no? entonces hay este pésimo Schopenhauer ¿no? el mundo es querer ese querer es un querer infinito siempre estamos queriendo nunca lo logramos saciar y en los propios periodos de saciedad que abre mente de otro querer llegamos incluso a aburrirnos de no querer nada la voluntad está en conflicto consigo misma o sea estos quereres van se encuentran se chocan unos con otros ¿no? la vida la cebra quiere vivir y el león también pero para que uno viva el otro tiene que no vivir ¿no? y además de todo este es un ciclo sin fin no solo sin fin en la vida humana no solo sin fin en mi vida o sea no solo Emiliano nunca va a encontrar una felicidad duradera nadie nada nunca dentro del mundo la voluntad va jamás a ser feliz duraderamente la felicidad será solo un breve lapso entre que sacias tu hambre y te vuelve a dar hambre para siempre todo desde la amiba hasta el río la montaña la planta el animal y el animal humano ¿no? ese es el pesimismo de Schopenhauer ahí está ¿qué hace Schopenhauer frente a este pesimismo? ya se nos está acabando el tiempo en la clase dice Schopenhauer reconocemos el conocimiento transformado nos da dos opciones ¿no? o sea lo que logra la representación digo lo que logra la voluntad al espejearse en la representación al reconocerse a sí misma a través del cuerpo como hemos visto es reconocer esta naturaleza del mundo su condición fatal digamos ¿no? que no va a ningún lado que hay más dolor que placer que está en conflicto consigo misma entonces para que unos estén bien otros tienen que estar mal digamos ¿no? la dicha de unos depende del sufrimiento de otros y que no y que es sin fin ¿no? ¿qué hace? hay de dos ¿no? o como dijo Nietzsche decimos dicapo de nuevo afirmamos el mundo sí el mundo es sufrimiento sí el mundo es insentido y así quiero que sea así lo quise yo sí de nuevo decía decía Nietzsche ¿no? seremos capaces de decir sí de nuevo al mundo o la propuesta de Schopenhauer que para no la la guiña más bien podríamos tenderla desde una perspectiva Schopenhauer está en una topología y obviamente el límite de la de la voluntad será la posibilidad de negar la voluntad pero da la sensación de que tiene un cierto carácter prescriptivo ¿no? de decir bueno esta es una alternativa ¿no? entonces rematemos con eso la clase ¿no? va a haber unos apartados a partir del 61 sobre del 62 sobre injusticia sobre el cuerpo sobre la violencia sobre el sacrificio personal ¿no? la justicia todo este rollo ¿no? y y y a partir de el parágrafo 67 habla de la compasión como una instancia de romper la 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 el carácter egoísta de la voluntad de las objetivas de la voluntad ¿no? eh y a partir de 68 empezamos a aparecer un ejemplo del círculo de carbones ¿no? o sea eh eh el conocimiento transformado nos permite ver este mundo como este ciclo de carbones ¿no? y decir no no quiero ¿no? y abre la posibilidad radical de negar la voluntad de negarse a a a a continuar participando de este juego ¿no? dice dice Schopenhauer en cambio mmm eh eh y bueno empieza ¿no? vamos a ver más rápido ¿no? 69 empieza hablando del suicidio ¿no? dice bueno pareciera que frente a todo el mundo lo que nos quiere es suicidarnos ¿no? pero dice pero ni el suicidio ni el suicida escapa de eh eh la voluntad ¿no? el suicida en los más de los casos dice no odia la vida odia su vida ¿no? al punto que si le cambiaran su vida por la de otro continuaría viviendo o sea mi problema no es la vida sino es mi vida ¿no? o sea que me fue mal en un negocio que Panchito no me quiere que Juanita no me pela que lo que sea ¿no? pero no es la vida es mi vida ¿no? luego dice hay casos más radicales ¿no? de gente que lleva un sufrimiento tan extremo ¿no? que reconoce que este mundo no va a ningún lado ¿no? pero aún ellos creen que en la muerte va a haber un sosiego ¿no? y y y no reconoce dos plenamente la naturaleza del mundo ¿no? que la muerte sola pues no no para este ciclo ¿no? dice algunos llegan al extremo el felicidio ¿no? de matar a sus hijos por ver en ellos una continuación de su sufrimiento eh pero dice Schopenhauer pensemos en un último caso ¿no? dice hay casos que se han registrado de suicidios digamos por anorexia mística o sea gente que simplemente su consciente transformado los lleva a dejar de querer entonces ya no quieren comer ya no quieren tomar agua ya no quieren simplemente no quieren y dice estas personas se extinguen curiosamente ese es el significado sánscrito de la palabra irvana extinción ¿no? como cuando se extingue una vel ¿no? se extinguen ¿no? o sea dejan de querer ¿no? y aquí Schopenhauer piensa entonces a partir de parágrafo 69 ¿no? esta posibilidad ¿no? la posibilidad de la zeta ¿no? la zeta es capaz de comprender la naturaleza del mundo y de comprender la naturaleza del mundo negarse a participar de ella ¿no? y dice este conocimiento sale del mundo ¿no? este conocimiento tiene un carácter de gracia piensa Schopenhauer ¿no? y esta gracia nos permite le permite a la zeta ¿no? renunciar al querer ¿no? pensemos en los santos del desierto ¿no? Rubén un querido colega Rubén Bustos escribió antes de la licenciatura muy buena sobre este tema búsquenla en el repositorio de la facultad sobre Schopenhauer y los santos del desierto en el cristianismo temprano ¿no? podemos pensar también en este en en los azetas de la India en los monjes budistas ¿no? algunos ¿no? que que dejan de querer ¿no? digamos supuestamente ¿no? en Bodhidharma nueve años frente frente al muro en el templo Shaolin ¿no? en fin hablaremos sobre ellos el semestre que viene pero está esta posibilidad de dejar de querer ¿no? y dice quien deja de querer sale de este mundo desgarra el universo si el universo es voluntad el que no quiere sale ¿no? el no querer es algo sobrenatural ¿no? por eso es gracia y aquí dice Schopenhauer es una imagen dice el paradigma del afirmador de la voluntad míticamente es Adán ¿no? el querer de Adán y de Eva los llevó a quedar atrapados en este ciclo de muerte y vida y muerte de sufrimiento de falta de dolor ¿no? y dice y ellos se han transmitido el pecado original ¿no? y es curioso ¿no? que contan el pecado original con la con la la procreación ¿no? la sexualidad y la procreación dice Schopenhauer ¿no? no hay un ejemplo más claro de la voluntad operando que la procreación ¿no? pensemos en los fracasos de Schopenhauer en iniciar una familia en varias ocasiones ¿no? dice el cuerpo actúa solo y nos lleva ¿no? o sea pensemos ¿no? como el deseo sexual nos lleva a veces a hacer cosas que sabemos que están mal ¿no? casos como la infidelidad ¿no? o sea y el deseo nos mueve ¿no? y nuestro cuerpo actúa pareciera fuera de nuestros valores y nuestros deseos ¿no? y en última instancia piensen en lo oscuro desde el punto de vista schopenhaueriano que es este acto y este acto de voluntad es decir más más de mí más que continúe que este mundo continúe ¿no? entonces por eso no es casual ¿no? que los aceptas practiquen el celibato ¿no? digan no no más no más de mí ¿no? cada vez no solo se oscurece el tema sino también la luz de mi cuarto ¿no? pero bueno ya estamos acabando perdón la extensión ¿no? y remate el parazo 71 con un tema sobremanera sugerente que nos va a lanzar al tema del siguiente semestre dice schopenhauer ¿y a dónde llega el azeta? ¿a dónde va el azeta que se apaga este mundo? ¿a dónde va el azeta que ya no quiere? que niega la naturaleza a la esencia del mundo dice schopenhauer pues va a la nada ¿qué es la nada? dice es un anil privativo lo otro lo que sea lo otro de este mundo lo otro de la voluntad y remata el texto ¿no? dice leo el último pasaje ya para no extenderme más este dice tenemos la oscura impresión de esa nada que como última meta se cierne tras toda virtud y santidad y a la que nosotros tememos al igual que los niños temen a la oscuridad en lugar de rodearla al igual que los indios mediante mitos y palabras vacías de significado como reabsorción en el en el en el brahma aquí es en el en el brahman en el absoluto o el nirvana de los budistas más bien confesemos con toda franqueza que tras la total suspensión de la voluntad y para todo y para todo lo que no está todavía lleno de esta voluntad misma no resta otra cosa que la nada pero también a la inversa para quien para quienes han dado la vuelta y negado a la voluntad este mundo nuestro tan real con todos sus soles y galaxias no es nada yo siempre dando un ejemplo del cine siempre pienso en este pasaje en el final de 2001 Odisea del Espacio cuando este personaje sale pareciera del universo en fin Schopenhauer aquí abre un tema importante Schopenhauer prefiere ser uno de los primeros pensadores de la filosofía de la nada al menos la filosofía moderna ¿a dónde vamos cuando vamos más allá de la esencia del mundo determinado desde la desde la voluntad a lo otro al me on a lo que no es en a lo que no es uno rematemos última cuestión que digo antes de darles las lecturas para la semana que viene vemos un guiño aquí en Schopenhauer pensemos la mezcla entre estas dos nociones el pesimismo de Schopenhauer y la negación de la voluntad Schopenhauer cree que la vida es sufrimiento sin duda Schopenhauer cree que la causa del sufrimiento es el deseo Schopenhauer cree que hay una vía para liberarnos del sufrimiento y que esa vía es el ascetismo está Schopenhauer se dan cuenta en última instancia apropiándose de las cuatro nobles verdades de Buda y vemos a los pensadores que se pone a dialogar con otras tradiciones y que una vez llevado al límite del horizonte occidental voltea a reconocer estas verdades la vía de sufrimiento la cual sufrimiento es el deseo el querer de la voluntad y hay una vía para liberarse el sufrimiento y esa vía es el no querer o sea el ascetismo en fin con eso dejamos por la paz a Nietzsche espero la próxima clase podamos compartir algunas impresiones y reflexiones sobre todo porque seguiremos con su seguidor más reconocido que es justamente Nietzsche próxima clase vamos a leer empezamos con Nietzsche vamos a tener dos clases de Nietzsche con las que terminamos este curso y quiero que lean aquí voy con la poca luz de mi pantalla antes de que se acabe van a leer si pueden leer solo una obra van a leer más allá del bien y del mal quiero que lean parágrafo lean la introducción no es prólogo introducción lean el parágrafo dos el cuatro el seis el treinta y cuatro el cuarenta el sesenta y cuatro el ciento cincuenta el ciento ochenta y tres el nueve el veintidós el treinta y seis el ciento cuarenta y seis el cincuenta y seis el noventa y cuatro el doce el diecisiete el diecinueve el cincuenta y cuatro y el ciento cincuenta y tres se los pongo en el grupo de cualquier forma entonces tienen un programa para entrar a Facebook espero resolverlos pronto por las movidas de Zuckerberg para seguir dominando nuestra nuestra habitación en el espacio virtual si tienen más tiempo lean los primeros cinco apartados del nacimiento de la tragedia y lean sobre verdad y mentira en sentido extramoral un artículo muy breve de Nietzsche vamos a ver la noción de perspectivismo de la decisión de Onisíaco Apolíneo la noción de el perspectivismo la voluntad de poder y el eterno retorno vamos a ver esos cuatro temas la próxima sesión y les adelanto la que viene vamos a ver Crepúsculo de los ídolos algunos pasajes de Crepúsculo de los ídolos y el lilismo europeo de fragmentos póstumos y con eso terminamos nuestro curso muchas gracias con la clase a través de YouTube leo ahorita los comentarios y me quedo un ratito más en Jitsi si tiene preguntas y comentarios eeeh ¡Gracias! ¡Gracias!